¿Qué te ha ayudado a mi madre? Cuando yo a mi madre le contaba un poco que tenía una amiga, que tenía un cáncer, que vivía muy cerca. Entonces, el día que falleció, me dijo, me gustaría que me pasaras la alianza de boda y el escapulario. Porque por todo lo que me cuentes, esta niña es santa. Lo más que me ha ayudado en mi vida para poder tirar adelante es las cosas que ella me decía y lo que aprendimos juntas. Cuando la gente me pregunta, pero bueno, tu hermana tenía alguna cosa especial para hacer la santa, o no sé, tan joven, bueno, y eso qué pasa, siendo joven no se pudiera hacerlo. Yo siempre digo que la Villa de la Montse va ser como un rayo de agua clara, inmensa, y esperemos que algún día puguem tornar a hacer excursiones con las muntañas del cielo. ¿Qué te ha ayudado a mi madre?